Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero mandar un saludito para todos mis amigos de LF Productions Ya tú sabes, en especial para Lucas que pronto voy a estar llevando por allá para Europa mi concierto Así que gracias por todo el apoyo, los veo pronto por allá y se los dice Quien más el heredero, Miguelito, ¿ok?